Como si fueran peleadores de maquinitas, la Selección Mexicana presentó los convocados para los partidos contra Ghana y Alemania en la próxima fecha FIFA. Ochoa, Kevin Álvarez, Johan Vásquez, Víctor Guzmán, el defensa, Gerardo Arteaga, Edson Álvarez y el Chucky Lozano que está de regreso, Orbelín Pineda, Mohamed, Chino Huerta, la novedad de Marcel Ruiz, Raúl Jiménez, el ruso Luis Chávez, Malagón, la novedad de Julio González, el pirata José Antonio Rodríguez, el eterno Jesús Gallardo, Ramón Juárez, novedad Romo Chávez Cortizo y Córdoba, también Henry Labomba Martín, vuelve César Montes, Jorge Sánchez, el brujo Antuna Santi Jiménez, todos dirigidos por el Jimmy Lozano que enfrentará dos duras pruebas. Para ustedes, quien falta, quien sobra, los leo en los comentarios. En conferencia, Paunovic no habló de la Almería y se dijo decepcionado con Vega y Chicote. Me vais a perdonar, pero por todo lo que ha ocurrido esta semana, lo que lamento profundamente, y me siento decepcionado, quizás hoy esta rueda de prensa no sea de las mejores, ¿no? Por lo tanto, en cuanto a la pregunta de los cinturones negros, por mucho que nosotros tengamos la estructura dentro del grupo muy bien clara, yo creo que el individuo es responsable al final por sus hechos y sus actos. Por lo tanto, desde luego que siempre la responsabilidad se puede repartir, pero para las cosas puntuales el individuo tiene que tomarse su responsabilidad, por lo tanto las consecuencias. Paunovic también pidió el perdón de la afición para el equipo y espera ganárselo el sábado contra el Atlas. Son situaciones personales, pero en parte nos sentimos así. Este equipo necesita un abrazo, un apoyo y un perdón. El equipo el sábado espero que esté mejor que nunca y generar ese perdón en la cancha, dijo. Así fue el ultra golazo de Ángel Sepúlveda contra el Necaxa, el primero de los tres que hizo, Control y Chilena para abrir el marcador. ¿Ustedes creen que alguien mejore esto en lo que queda de año? El Genk de Arteaga le ganó 2-0 al Cucariqui y son segundos en el grupo F de la Conference League. La mala es que el mexicano se quedó sin minutos luego de entrar de cambio en el partido pasado. No ha logrado ganarse la titularidad que sí tenía la temporada pasada. Robert Lewandowski está fuera, esguince en el tobillo derecho y no jugará este fin de semana. Duda para el Clásico además del 28 de octubre contra el Real Madrid. La polémica entre Vinicius y Valencia está de vuelta. El brasileño fue citado ante las leyes en España y dijo en su declaración que todo el estadio de Mestalla había sido racista con él. Esto ha generado, ha levantado polvo la portada de Super Deporte, Pinocho lo llamaron. El madridista reconoce que provocó a la grada pero miente a la jueza al señalar a todo Mestalla por los insultos racistas. Se lee en la portada. Mientras tanto el Valencia reaccionó con un comunicado. Tal y como reconoció públicamente el propio entrenador Carlo Ancelotti. En ningún caso se puede generalizar el comportamiento a todo el estadio de Mestalla. El club es plenamente consciente de la gravedad de este asunto. El racismo no tiene cabida ni en el fútbol ni en la sociedad. Pero no puede combatirse con falacias ni mentiras infundadas. Este tema requiere de la implicación de todo el mundo. Y el Valencia CF entiende que se ha de ser escrupulosamente preciso y responde en este tipo de manifestaciones. No se puede catalogar a la afición valencianista de racista y el Valencia. Le exige a Vinicius que rectifique de manera pública su presunta declaración. De esta mañana se lee en el comunicado. Día clave para Pogba. Este jueves se le hará un segundo análisis. Y en caso de que sea positivo a alguna sustancia prohibida. La Juventus será libre de rescindir el contrato sin darle un peso. Hoy día clave. Messi sorprende y fue convocado para los juegos contra Paraguay y Perú en las eliminatorias mundialistas. Leónel no ha jugado con el Inter y por eso es duda para estos partidos. Esto es todo por ahora camaradas. Suscríbanse en el botón que ven en pantalla para andar bien atentos todos los días con lo más importante. Activen la campanita y dejen un buen me gusta. Gracias y nos vemos para la próxima.